La fanpage, buscanos como Conexión Abierta y seguir las novedades de los programas a través de nuestro Twitter Arroba Conexión Abierta Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Gled Zeppelin Charlie García Metallica Carlos Gardel The Beatles Diferentes estilos musicales, variedad de artistas nacionales e internacionales, todos en un mismo lugar Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio Buenas tardes Iniciamos una nueva emisión del Seguro y la Prevención Digital Seguros, Reaseguros, Insurtet, productores y asesores de seguros, innovación en seguros, digitalización y toda la información del mercado Con la conducción de Aníbal Cejas Buenas tardes a todos Estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención Hoy dialogaremos con el señor Juan Massini, que es analista senior de CELEN Hola Juan, ¿qué tal? Gracias por atenderme Hola Aníbal, un gusto como siempre Lo mismo Juan, un placer que estés conectado con nosotros Le informamos a nuestra audiencia que hacia el final del programa dialogaremos con el señor Andrés Cironi Que es CEO de Ford Growth Consulting sobre el mercado de caución y el de seguros de crédito Pero ahora Juan es un analista que desde CELEN observa toda la realidad y la situación del mercado de seguros en América Latina Desde esa perspectiva, Juan, ¿qué es lo que están observando ustedes en términos del impacto del COVID en las organizaciones? Y en el desenvolvimiento del trabajo Mira, en general, y creo que no solo afecta al negocio, digamos, a lo que son las compañías de seguros Sino en general a múltiples industrias Tiene que ver con las disrupciones que están habiendo en todo lo que es la cadena de suministro En todo lo que puede ser los niveles de producción Debido al ausentismo que se genera a partir de la alta tasa de contagios que hay Especialmente con la variante que es muy contagiosa Que hace que no solamente haya gente que se contagie Pero también gente que es un contacto estrecho que por protocolo debe también ausentarse Y todo eso está generando problemas grandes en el abastecimiento de múltiples industrias Y por otro lado, una transformación muy grande de muchos negocios que se vieron afectados Particularmente cuando tuvimos la parte más crítica que fue las órdenes de no salir De quedarse en casa, de negocios que tuvieron que cerrar Y entonces mucho personal que tuvo que reconvertirse Y que entonces, hoy cuando esos mismos negocios ya vuelven Pueden volver a operar con cierta normalidad Se encuentran con que no tienen personal calificado Porque el personal que estaba trabajando Ya está, se ha reposicionado y está trabajando en otro tipo En otro perfil de puesto Y eso hace que haya faltante también de mano de obra Y qué transformaciones están observando en el mercado de seguros de la región Bueno, mira, obviamente hay una alta inversión en tecnología Que de hecho es otro de los impactos Completándote la pregunta anterior Es que, y esto lo he visto también en muchas industrias Pero específicamente en la de seguros Hablando con muchos directivos La dificultad que tienen de poder encontrar personal de tecnología Cualquier persona que tenga en el título O tenga un conocimiento relacionado a tecnología Hoy te diría que están en pleno empleo No importa el país el que mires Porque ha habido una necesidad tan fuerte de digitalizarse Que eso ha traído presión desde otras industrias Que se empiezan a llevar Todo personal que sepa de temas de digitalización Y obviamente que eso te pone presión en los salarios Porque a mayor demanda de trabajo Con una oferta que está limitada Entonces suben Y entonces las compañías de seguros también han tenido que acelerar Procesos de digitalización Eso era evidente Cuando fue la pandemia Un poco para sobrevivir Continuidad de negocio Interesante porque ahora Después de dos años de estar en la pandemia Uno empieza a ver ya Que las compañías Como que dicen Bueno, está bien Estamos en pandemia Porque seguimos La Organización Mundial de la Salud No ha declarado el fin de la pandemia Pero El sector asegurador Como muchos otros sectores Están diciendo Bueno, pero tenemos que seguir trabajando A pesar de Y entonces Todo lo que fue reducción de costos Ya se tomó Entonces hoy ves que En las encuestas por lo menos Lo que son Los objetivos de negocio Que direccionan mucho Las inversiones tecnológicas De las compañías Para este año Para el 2022 El objetivo de crecimiento y retención Es el número uno Claro El segundo tiene que ver con temas de ciberseguridad Protegerse Ante los delitos cibernéticos ¿Por qué? Y porque ahora estamos mucho más expuestos que antes Claro Ahora se pueden hacer muchas más cosas Hemos abierto De alguna manera Para poder interactuar digitalmente Te ponen en riesgo Y el tercer objetivo Tiene que ver con Optimización de procesos O sea Digamos Ser Ser más eficientes En hacer las cosas Y a diferencia De la reducción de costos ¿No? La eficiencia te puede generar reducción de costos Pero el foco está en En hacerlo mejor Y Consecuentemente En dar una mejor experiencia Para tu cliente La reducción de costos es Bajo el costo Sin importar qué Y reducción de costos Está mucho más abajo Entonces esa es su teoría Que es uno de los Grandes elementos Que uno ve que ya está cambiando Cambia la actitud De la aseguradora Respecto de Cómo sigue para adelante Por más que estemos en pandemia Las inversiones en tecnología De las aseguradoras Se están direccionando A todo aquello Que tenga que ver Con la relación Con sus productores De seguros O con su Cliente final Digamos Ese es un destino Importante De la innovación Que quieren llevar adelante Sí Definitivamente Hay una tendencia Que ya se venía observando Que Habrás escuchado Muchas palabras de moda Como Customer Journey Customer Experience Una experiencia de cliente En donde los seguros El cliente Toma roles diferentes Depende de la compañía ¿No? Para algunos El cliente es el productor Para otros es el asegurado Para muchos Son los dos ¿No? Entonces este tema De De mejorar la experiencia De cliente Era algo que Venía Pero en la pandemia Mucha de la relación Con el cliente Pasó a ser digital Por necesidad Y muchos De los cambios Que se introdujeron Fueron en sistemas Que manejan Esa interacción Que tal vez Fueron desarrollados O implementados Hace 10 años 8 años 12 años Que no tienen No tienen Toda la No tienen la arquitectura Moderna Que hoy se espera De un sistema De ese tipo Que no tiene Tecnológicamente No está En la vanguardia Que a veces Que temas de integración Que hoy son una necesidad Tal vez no eran Una necesidad Cuando se desarrollaron Esos portales Mucho más pensados En la pura Transaccionalidad Y entonces En la pandemia Muchas compañías Salieron a ajustar Lo que ya traían Heredado Y hoy Dos años después Están dándose cuenta Que necesitan También hacer Una inversión grande Como la que suelen hacer Cuando cambian Sus sistemas centrales Típicamente Cuando vos En nuestras encuestas Cuando vos mirabas Donde se va a invertir Como que el que se llevaba Siempre una prioridad Y un presupuesto grande Eran los sistemas centrales Para el 2022 Todo lo que tiene que ver Con sistemas Que interactúan Con el cliente Con el productor Todo eso que hace Que la compañía Pueda interactuar digitalmente Hoy Está en número uno En cuanto a su prioridad Para invertir Claro Correcto Bien Estamos dialogando Con el señor Juan Massini Que es analista senior De Celent Ahora vamos a ir a una pausa Cuando volvamos de ella Seguiremos nuestro diálogo Con Juan Hablando sobre Distintos cambios Que observan Desde Celent En el mercado de seguros Y también sobre una Plataforma Para ejecutivos Que están Próximos a lanzar Pero todo esto Tras la pausa Auspician este programa TC Sistemas Brindamos tecnología aseguradora Core de negocios ERP integrado Estadísticas Portal web Sistemas integrales Para la gestión de aseguradoras Y reaseguradoras Con más de 40 años De experiencia en el mercado 4393-0110 www.dcsistemas.com.ar El seguro en acción Información Análisis Actualidad Cifras Y datos del mercado Y nuestra exclusiva Estadística interactiva Todo esto y mucho más En www.elseguroenaccion.com.ar Somos un sitio web Especializado En seguros Y reaseguros De acceso libre Y gratuito Que edita un news Referente del sector Con más de 40.000 Suscriptores www.elseguroenaccion.com.ar FRIZ FRIZ es una empresa especializada En la lucha contra el fraude En el sector asegurador Cuenta con más de 180 implementaciones En más de 40 países El software antifraude Accionado con inteligencia artificial Permite alcanzar un ROI En menos de un año Para más información Visite www.freeze.com Prodigal Software para la administración de cartera Del productor asesor de seguros Multiaseguradora Multiproductor Rúbrica digital Interfaces de emisión y cobranza Versiones para la nube O para trabajar en forma local Soporte técnico y actualizaciones Más de 25 años en el mercado Llámenos al 0221-427-3637 O contáctenos a comercial Arroba softteam.com.ar Reaseguradores argentinos Sociedad Anónima Raza Haciendo historia en el reaseguro argentino Desde 1992 Experiencia Solidez Y calificación AA- Estamos en constante desarrollo Grupo Más Asistencia Brinda brokers Bancos Y compañías de seguros Soluciones totalmente automatizadas Para servicios a vehículos Mascotas Hogar Y siniestros Es por eso que presentamos a Trinca La primera plataforma totalmente automatizada Para la gestión de asistencias De principio a fin Allí podrá pedir cualquier tipo de servicio De asistencia sin intervención humana Una nueva experiencia de usuario Más fácil Más efectivo Just Click Build Es una plataforma de gestión de siniestros Para bajas totales y parciales Con el máximo recupero del mercado Somos Grupo Más Y sabemos cómo hacerlo Seguimos en el seguro y la prevención Dialogando con el señor Juan Massini Que es analista senior de Celent Juan, brevemente En dos líneas ¿Qué es Celent? ¿A qué se dedica? Somos una empresa Que hace investigación Y da asesoría En el uso de la tecnología En el sector financiero Sí Yo creo que básicamente Ayudamos a que las compañías de seguros En mi caso Tomen mejores decisiones Acerca de la tecnología Claro Correcto Y ahora están próximos A lanzar para América Latina Una plataforma para ejecutivos Brevemente ¿En qué consiste? Consiste en utilizar todo el poder Que nosotros tenemos De la red De ejecutivos Que contamos A nivel de América Latina Y a nivel del mundo En América Latina Son cerca de 4.000 Y en total Cuando contás el mundo Son 53.000 ejecutivos Del sector asegurador Sí Y es poner a disposición Esa red Para aquellos que se sumen A esta plataforma Principalmente lo que busca Es dar un lugar En donde se puedan conectar Con sus pares Sí Para poder tener Interacciones directas Digitales A través de un Sistema de mensajería Privado En donde solo participan Empresas aseguradoras No pueden participar Proveedores Por ejemplo Ajá En donde entonces Pueden interactuar directamente Donde pueden acceder A información Que ya está estructurada Y agregada En distintos temas Que son de interés De los que participan De este grupo Como las encuestas Que hace CELEN Por ejemplo Nosotros hacemos Normalmente encuestas En nuestro modelo tradicional Hacemos encuestas Que se generan reportes Que suelen tener 20 páginas 30 páginas 40 páginas Que miran tendencias Y muchas veces Lo que nos damos cuenta Es que a veces Hay preguntas Muy muy concretas Que se quieren tener Y es muy difícil Poder desde CELEN Decir Ah, estas son las preguntas Esta plataforma Que estamos lanzando Le da la posibilidad A quien es miembro De la plataforma De dirigir Las preguntas Y estás trabajando Sobre bases De lo que se llaman Snap polls Son encuestas Bien direccionadas Bien cortas Que por ahí terminan En un reporte De dos Cuatro páginas Contestando preguntas Muy muy concretas Dirigidas por Los miembros del panel Y le da acceso también A mesas redondas Trimestrales En donde La mayoría Van a ser virtuales Por ahora Pero tenemos Previsto por lo menos Que una de ellas Sea en persona Donde se puedan juntar Para discutir temas Que también ellos mismos Deciden Es decir Es dotarle De una formalidad Es hacer De anfitrión Es hacer De broker De información De un grupo Que lo une Un objetivo común Que es Digamos Todo lo que tiene que ver Con el uso De la tecnología La digitalización Del sector asegurado Claro O sea Si yo fuera El CQO De una compañía No sé Podría Tirar una pregunta De grupo Diciendo Bueno No sé ¿Qué opinan De tal problemática O del ciber riesgo De internet de las cosas O algo por el estilo Esa sería la idea Exactamente Y algunas de esas preguntas Te las van a poder contestar Directamente Y otras que por ahí Tienen que ver más Con un tema de estrategia No la van a contestar Directamente abierto En el grupo Porque puede haber Una situación de competencia Entonces vos ahí Tenés competencia Algunos que compiten Y que colaboran Y ahí es donde Entramos nosotros Porque decimos Tal vez Sea un tema Que por su Carácter estratégico Se justifique Para que sea un tema Del snap poll Y entonces Nosotros lo llevamos A una encuesta Que le enviamos A los distintos Participantes del grupo Ellos contestan Nosotros agregamos La información Y devolvemos al grupo La información Agregada Entonces Termina anonimizado Para el resto Entonces Así se puede aprovechar El poder Del grupo Sin vulnerar Temas que pueden Tener que ver Con temas Confidenciales O temas Que prefieren Quedar anónimos Claro Correcto Un poco Volviendo A los temas Que Habíamos tratado Antes de la pausa También Ese es un lugar En donde Consultar Lo que imagino Debe ser Un interrogante Para varios Es como construir Una cultura digital Dentro de la organización Si Total Esto es algo Que nosotros Estamos trayendo A la región Perfeccionando Algo que ya se está Haciendo en Estados Unidos Desde hace varios años Que lo tenemos Funcionando ahí Estados Unidos El mercado americano Se focaliza más En la parte De compartir La información De forma estructurada Ellos hacen mucho más Énfasis en estas Snap polls Entonces Tenemos ya una biblioteca De por lo menos 40 40 o 50 Snap polls Ya realizados Obviamente Con las respuestas De un profesional De Estados Unidos Con lo cual Ahí ya hay un punto De partida Porque de pronto Muchas de las De las temáticas Que puede tener interés El grupo En América Latina Puede ya estar reflejado Ahí Con lo cual Con lo cual Hay que resignificarlos Con datos propios De los que son miembros En la región De América Latina Para que tenga sentido Para no estar viendo Una encuesta Que sirve para Estados Unidos Que sea más de América Latina Sí Entonces Todo eso Nosotros lo estamos haciendo Y ese punto Que vos decís El de construir Una cultura digital Es uno de los Es uno de los Es uno de los Snap polls Que ya se Que ya se hizo Podés preguntar eso Por ejemplo La vuelta A la oficina Están volviendo Todos Cómo vuelven Vuelven en burbujas Vuelven Para cuándo Piensan que vuelven Hay gente Que no vuelve más Cómo lo van a manejar ¿No? O Cómo gestionar La innovación Puede haber Múltiples Ya te decía Múltiples temas Que A través de un Snap poll Tiene sentido Para buscar La información Agregada Y no la pregunta Específica Porque de pronto Alguien puede tener Una pregunta específica Que no necesita Hacer un Snap poll Y lo bueno Es que la plataforma Te permite Estructurar todo Por temas Categorizarlos De manera tal De que vos puedas Cuando quieras Retornar A la plataforma Para poder buscar Que la búsqueda Esté de alguna forma Más indexada Para que te pueda aparecer Cosa que en un Por ejemplo En un grupo de Whatsapp No tenés O sea Hacer una búsqueda Tiene capacidad De búsqueda De Whatsapp Pero no 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 es tan bueno Como el de este otro Tipo de plataformas Porque vos pensás Que esto A diferencia De un Whatsapp Que es más informal Esto está orientado Para un uso Comercial Claro Es un chat Corporativo De alguna manera Para que la gente Lo use Para su trabajo Y como tal Tiene que tener Algunos elementos También de temas De privacidad Obviamente Que los que participan Firman una serie De términos Y condiciones Que tienen que ver Con el compromiso Del buen uso De la herramienta Esas cuestiones Que en los grupos Más informales No los tenés Y que pueden ser Muy buenos Para arrancar Sin ninguna restricción Pero después Te vas encontrando Con que Cómo administras Cómo administras eso ¿No? Qué pasa cuando una persona Deja de ser funcionario De la compañía de seguros En un chat de Whatsapp ¿Qué haces? Lo eliminas Lo eliminas El administrador ¿Qué pasa si el administrador Dejó de ser funcionario? Le tiene que pasar La administración A alguien Acá los que administramos Somos nosotros Con toda esa red Que te decía A la que se puede tener acceso Por ser parte De este grupo Y el grupo En Estados Unidos Para que te des una idea Tiene unas 300 personas Sí 300 funcionarios Que forman parte De ese grupo En Estados Unidos Ojalá podamos llegar A algo similar En América Latina Pero estamos arrancando Con un grupo más reducido Apuntando a En un primer año Por ahí tener 20 personas Eso sería fantástico Siendo pragmáticos Siendo realistas Ojalá pudiéramos Entener más Yo invito a los que Están oyendo esto hoy Si se interesan En entender Cómo funciona esta plataforma Que se pongan en contacto Con nosotros Claro Y de acuerdo A las investigaciones Que hace Serena A través de este Y otros canales Y medios Que tiene a disposición ¿Qué es lo más difícil Para construir Una cultura digital En la organización En el asegurador? Estamos hablando De la transformación digital Del sector asegurador ¿Cuáles son los obstáculos Más importantes Que hay que vencer? Mirá Los catalogamos De tres tipos Uno tiene que ver Con la tecnología En sí Otro que tiene que ver Con los procesos Y otro que tiene que ver Con las personas Sí Entonces Todo lo que es tecnológico Hay que hacer un upgrade De muchas tecnologías Que no Que siendo muy antiguas No te permiten Poder responder A los nuevos paradigmas Correcto Para mí Uno de los más fuertes Uno de los paradigmas Más fuertes Tiene que ver Con la creación De ecosistemas Ecosistemas digitales El poder integrarte Con un socio de negocio De forma tal Que para el cliente Sea indistinto Es decir No pueda diferenciar Quién está dando el servicio Esto te pasa Por ejemplo Cuando trabajas Con el concepto De seguros embebidos Si Compras un seguro En una plataforma digital Pensás que se lo estás comprando Al Al Digamos Al que tiene la marca Del app Y en realidad Es el seguro Que está provisto Por alguien Por alguien más Pero para vos fue transparente No tuviste que salirte No tuviste que irte A otro portal Lo resolviste todo ahí Y posiblemente Y posiblemente Hasta lo pudiste comprar Casi en un clic Porque Tal vez El app ya tiene registrada Tu dirección Tiene Tu tarjeta de crédito Entonces lo podés comprar Comprar a un clic Entonces esos nuevos paradigmas De ecosistemas digitales Necesitan que vos Te integres Y eso Te exige Tener Una nueva mirada A lo que es tu arquitectura Lo otro que Lo digital Se basa en datos Es decir Vos y yo Estamos teniendo Esta conversación Esta conversación Alguien podría decir Es digital Porque la estamos teniendo A través de Lo estamos haciendo remotamente Pero todavía somos dos personas Que estamos hablando Eso no es digital Eso es analógico Somos dos personas Yo me puedo llevar Cosas de vos Y vos te puedes llevar Cosas de mí Porque tuvimos esta interacción Ahora Si vos estuvieras Si vos estuvieras Interactuando conmigo Y yo fuera un bot Sí ¿Sí? Digamos ¿Cómo yo puedo aprender de vos? Si yo voy a poder aprender de vos A través de mi inteligencia O si vos estuvieras Interactuando con un portal Yo puedo entender Te a vos como cliente A partir de tus clics Esos son datos Esos son datos En qué momento Desististe de la compra Dónde Cuál es el mapa de calor Es decir Muchas cosas Que para vos Poder trabajar digitalmente Es decir Una máquina Con una persona O dos máquinas Entre sí Necesitas datos Los datos Te hacen más inteligente Y hay muchas organizaciones Que tienen sus datos A partir de aplicaciones Que no fueran construidas Para una era digital Fueron construidas Para procesar transacciones Y por lo tanto Al no perseguir el propósito Tienen que ser repensadas Entonces Hay muchos aspectos De tecnología Que se tienen que mejorar Muchos temas De los procesos Que se tienen que mejorar Ser mucho más Por ejemplo Más segmentado No da lo mismo Para un producto Que para otro producto No da lo mismo Para un ecosistema Que para el ecosistema B No da lo mismo Si el siniestro Tiene lesiones Que no tiene lesiones Es decir Repensar Todos los procesos A partir de la experiencia digital Cómo haces un onboarding De un cliente Si es digital Versus Si vos podés mandar A alguien Físicamente Y por último Las personas Las personas Que primero Tienen que tener Los skills Es decir Las habilidades Para poder gestionar Esos procesos Y para poder Llevar adelante Esas transformaciones Tecnológicas Que hablábamos Entonces Hay roles Que hoy no existen En las aseguradoras Y los tienen que Incorporar Y hay reconversión De gente Que asume eso Pero lo más importante Desde el punto de vista De las personas Es que haya Es que desde Los niveles más altos De la dirección De una empresa Quede en evidencia De que Realmente están Consustanciados Que realmente Hay Un deseo De transformarse Digitalmente De innovar Digitalmente Y que no es Que lo estamos Diciendo nada más Que para la tribuna Y eso se ve En el día a día Eso es Gestión 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 Ejecución 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 Bien Ya estamos Finalizando Esta parte Del programa Antes de Despedirte Juan Cortito ¿Qué pasa Con el Silver Riesgo En América Latina? ¿Despega O no despega? ¿Cuáles son Las empresas Más afectadas? ¿Cuáles son Los objetivos De negocio Que puede tener El seguro En este sector? Bueno Vos sabés que Cuando hicimos El año pasado La encuesta Dos de cada tres Aseguradoras Nos contestaron Que habían tenido Algún tipo De intento De Habían sufrido Algún tipo De intento De ciberataque ¿No? Sí Con lo cual Te muestra Que No es que Los bancos Son el Target preferido Sino que Las aseguradoras Ya también Entran Entre los que Los ciberdelincuentes Quieren atacar La digitalización De muchas Pequeñas y medianas Empresas También ha hecho Que se expongan Más ¿No? Y existen Existen Seguros Tanto para Grandes empresas Como para Pequeñas y medianas Empresas Las grandes Empresas Por ahí Están más Las notamos Más Conscientes De la necesidad Y del impacto Las pequeñas y medianas Empresas No Todavía no Entonces Y a pesar de que Estadísticamente Son Más propensas A recibir Ataques En cantidad Que las Que las grandes Empresas Los dueños De las pequeñas y medianas Empresas No Tienen esa percepción Tan alta Y entonces Hay una brecha Muy grande Porque Aunque haya seguro No hay esa necesidad De De asegurar En la medida Que se haga Obligatorio Por ejemplo Si Para poder Ponele Ponele que Mercado Libre Le exija A las pequeñas y medianas Empresas Que Venden En su plataforma Que tengan Un seguro Responsabilidad Civil Que tengan Un seguro De Cyber ¿Por qué? Y porque Si querés estar En mi plataforma Necesitas tener esto Porque es como La calidad mínima Que yo le pido A quienes Se suben Y bueno Entonces Eso Empuja A A que haya Un mayor nivel De aseguramiento Pero pareciera Que en América Latina Nos tienen que perseguir Un poquito Con el revengue Nos tienen que Nos tienen que hacer Que las cosas Sean como un poquito Obligadas Para que haya Una cultura aseguradora Grande Pero déjame decirte Que en el caso De Estados Unidos Aunque no fue por Cyber Pero si por Lo que es Liability Amazon se lo está exigiendo A las empresas Que están en su plataforma Claro No sería Muy descabezado Que empecemos a ver Ese tipo de De situaciones Y que si vos querés ser Proveedor de tal empresa También La empresa Que te está contratando Te exija Que le presentes Una póliza de cyber Claro Correcto Juan Massini Analista Señor de CELEN Gracias por haber Dialogado con nosotros En la tarde de hoy Sobre estos temas Y gracias por hablarnos Sobre la Plataforma Para ejecutivos De CELEN Y su lanzamiento Acá en América Latina Muchas gracias Y que estamos en contacto Muchísimas gracias Juan nuevamente Y continuamos Tras la pausa Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Seguimos en el seguro y la prevención, dialogando, como habíamos anticipado, con el señor Andrés Cironi, que es CEO de For Growth Consulting. Hola Andrés, ¿qué tal? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Un gusto. Che, buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Todo bien, Andrés. Gracias por tu tiempo nuevamente. Andrés, te convocamos desde el principio para consultarte cómo evaluás la situación del mercado de seguros de caución y el de crédito. Pero primero vamos a caución. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, yo me gustaría tomarlo como una película de los últimos dos años o tres años. Que, digamos, influyen dos situaciones. Por un lado, el cambio de gobierno. Por otro lado, el tema de la pandemia. Son dos factores que inciden significativamente en cualquier proceso económico y social y, sobre todo, la repercusión en el seguro de caución y en el seguro de crédito. La pandemia, obviamente, como todos sabemos, paró la economía literalmente y eso se reflejó en números del mercado que bajaron estrepitosamente hacia el año 2019. Con el cierre de balance, con ya las dificultades económicas que venía aparejando el país. Y en el 2020 se sienten también las repercusiones justamente de la situación en cuanto al volumen de ventas generado. Distinto es el panorama al cierre de 2021, donde ya se vuelve a normalizar con todo el proceso de vacunación, con un esquema sanitario mucho más robusto. Entonces, la economía empieza a rebotar y, bueno, tenemos los indicadores que muestran que Argentina creció, recuperó todo lo que perdió pre-pandemia. Y eso en el seguro de caución también lo siente. Lo siente en el sentido de los volúmenes de ventas. Y hoy vemos un mercado muy prometedor, pienso yo. No solamente por lo que pasó, sino por lo que pasará. Claro. Y dentro de esa expansión, ¿hay alguna línea de negocio de caución que se haya favorecido más? Siempre los contratos públicos, pienso yo que fueron, digamos, el sector, el nicho de la caución que más se desarrolló. En primer lugar, porque el Estado durante la pandemia contrataba, se mantuvo básicamente por eso. La economía privada estaba muy, muy quieta, muy parada. Y ahora, en esta segunda etapa, cuando empieza a reactivar en el año de 2021 y lo que va a empezar este año, también está todo apalancado básicamente en la obra pública. O sea, en la inyección del Estado, en la emisión monetaria, en los presupuestos, todo, que van a la obra pública. Pero, también hay que mostrar que el factor del comercio exterior, en el último año, también se despertó, empujado, porque Argentina está con un dólar, digamos, los costos son muy competitivos por el tipo de cambio que nosotros hoy tenemos. Entonces, favorecido también con el valor de los commodities y demás, hizo que la balanza comercial se incrementara significativamente, pero también aumentara el ritmo de las importaciones, que es donde inciden las garantías aduaneras también, ¿no? Claro, correcto. Y sobre el mercado de seguros de crédito, ¿qué me podés comentar? Es interesante el seguro de crédito, porque hay un reporte del año pasado, que mencionaba la gente de Cofase, que también Atrae señaló lo mismo, que hablaba de la paradoja, de que veía justamente todo parado, el problema de las insolvencias, pero no se disparaba la sinistralidad. Y entonces, como que decían, bueno, seguramente por el parate de los tribunales también todo está ralentizado, y los efectos van a venir con posterioridad. Lo cierto es que eso no impactó de esa forma, por un lado, pero sí en lo que es la demanda del producto de seguro de crédito, sí se incrementó, o sea, cuando se reactiva de nuevo la economía, por el tema de la pandemia, sí empieza a haber mucha más demanda de operaciones de seguro de crédito, y eso se puede ver, a pesar de la inflación, la incidencia de la inflación en las primas, pero se puede ver un importante repunte del mercado de seguro de crédito en el último año, ¿no? Claro, correcto. Y vuelvo a Caución, ¿en qué cambió el acuerdo con el fondo las perspectivas de este rango? Todo. Porque antes de eso, no podías hacer nada porque todo estaba condicionado a ese acuerdo, o sea, no iba a haber inversión privada, no sabías cómo iban a estar los presupuestos en Argentina y cómo se iba a fondear la Argentina para poder hacer tanto la obra pública, y el privado tampoco iba a poder tener acceso al fondeo internacional para hacer inversiones. Todo ese tipo, inversión en lo público y en lo privado, todo se traduce a la larga en cauciones, garantías potenciales de los contratos por las inversiones realizadas. Entonces eso estaba trabado. O que se haya logrado un acuerdo, que uno podrá discutir, seguramente políticamente se discute todo y se va a discutir acá, si se puede haber hecho mejor o peor, desde la oposición y desde dentro mismo del gobierno, pero lo cierto es que yo creo que se hizo, se pudo hacer un... Hay dos cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención de este acuerdo, que tiene que ver básicamente con el déficit, lo que es la reducción del déficit. Si uno dice, ve las metas que están prometidas, con el ritmo de la inflación que tenemos, prácticamente va a quedar licuado esa reducción del déficit. Y por otro lado ya se viene haciendo una reducción, por así decirlo, mediante una reasignación de partida. En ese sentido me llamó la atención de que las exigencias no sean tan altas, con lo cual va a tener mucho margen el gobierno para poder seguir aplicando políticas de reactivación económica, y que ya lo dijo básicamente que no va a parar el tema de la obra pública, sino que va a invertir o reasignar esos fondos a lo que es obra pública, ciencia e investigación. Entonces, si se cumple justamente esto que dice, y lo reafirmó por otro lado el fondo, pero si se reafirma esto que se expresa en los presupuestos y demás, y va a haber una reactivación importante, una demanda importante de garantías por parte del Estado. Claro. ¿Cómo está hoy la siniestralidad de Caución? Mira, tiene alguna similitud con el tema del crédito, en el sentido de esta paradoja que decíamos, porque cuando se cortó todo con la pandemia, la cadena de pago, la morosidad aumentó, la cartera de cheques rechazados en general era muy alta, muchas compañías también vieron que el índice de morosidad por cobre de primas de Caución también se incrementó muchísimo. Todo esperaba, todos los indicadores como para que iba a haber un incremento de la siniestralidad importante. que de hecho hay amenaza todavía de siniestralidad. Pero uno evalúa, y lo estoy viendo, está bien que es muy temprano para confirmarlo, pero lo mismo que vimos en otras crisis anteriores. Cuando la crisis impacta a todos por igual, me refiero a una situación como fue el 2001, o como pasó ahora con el tema de la pandemia, que impacta a todos por igual, la voluntad de las partes contratantes ante un incumplimiento cambia. Y se tratan de llegar a nuevos acuerdos y demás. Porque digo esto porque en realidad la siniestralidad debería haber aumentado en forma preocupante. Y no se está viendo eso. Había sí también un tema que era una espada de Damocles en el mercado asegurador, que tenía que ver con contratos celebrados en el gobierno anterior, que tenía que ver con los contratos de energías renovables, que quedaron en un limbo, producto también de que las dificultades económicas autoinfligidas también por política de gobierno te quedaban sin financiación, entonces la empresa que ganó y te prometió hacer determinada inversión, o las mismas condiciones, en ese entonces las condiciones, le impedían o le limitaban o le cambiaban las condiciones para acceder al financiamiento para hacer esas obras. Entonces quedó ahí un stand-by que se acaba de resolver, una resolución bastante reciente, que en realidad es una resolución que tenían pensada desde hace bastante tiempo, negociada lo que estaban viendo el gobierno, que se quería garantizar de que no iba a tener ningún tipo de reclamo internacional, esos famosos reclamos, te recibo el contrato y después te aparece un juicio en el exterior, porque no me cumpliste, y termina pagando Argentina. Bueno, esta vuelta se trató de que todas las partes que lleguen a alguna opción de rescindir el contrato pagando una pequeña multa, 17.500, un poco más dólares por megawatt de la obra de energía, o continuar el contrato con nuevas condiciones y demás. Bueno, se reencauso, se destrabó ese problema que eran muchos contratos, estamos hablando de tres programas, de renovar uno, uno y dos, uno coma cinco y dos, tres también, pero que quedaron todos readecuados a una nueva realidad con esta nueva resolución, y sin la amenaza de tener un juicio en el exterior. Brevemente, ¿esos contratos en qué consistían? Esos contratos de energía, ¿en qué consistían? El programa Renovar fue una política de reconversión de la matriz energética argentina y de incremento, de darle potencia, mayor volumen de... Más generación de energía. A través de energías renovables. Correcto. Toda esta cuestión del impacto climático y demás, y se apostaba a eso. Entonces, era... Fundamentalmente proyectos eólicos, solares. Sí, esos eran los dos más importantes, digamos, las dos fuentes de energía más importantes, aunque también había posibilidades de otros que sean a través de biomasa, que también fueron... Y otras tecnologías. Pero fueron los menores. Los mayores eran los eólicos y los programas de... Solares. Otro elemento que trae la nueva resolución, que no lo contemplaba los primeros contratos, tenían que ver con el componente local de colectación. Entonces, era un poco lo que yo veía que uno a veces cuestiona, digamos, de algunas cosas, ¿no? Digamos, uno, obviamente, que coincide con lo que es la energía renovable, la energía limpia, no afectar. Pero los países que están en menor posición de desarrollo, encima, tener que hacer una inversión para una energía más cara, porque la energía renovable es una energía muchas veces más cara por toda la inversión que hay que hacer y demás. De hecho, el costo del megawatt para la Argentina iba a ser muy alto. Claro. Y se prescindió de un montón de energías que estaban generando, por ejemplo, Río Turbio, como entró en el manto de la cuestión de la corrupción, lo poco que producía, cerraron todo y no generaba más. Y uno dice, pará, pero si ya la gastamos, por lo menos que alimente de energía. Y después la cuestión de la contaminación, y yo lo entiendo, pero la verdad que siempre digo, tenemos que empezar los que menos tenemos a cumplir con el cambio climático cuanto los que más daño climático hacen son los que menos también hacen proporcionalmente para ese cambio. Claro, correcto. Más o menos esos contratos de energía eólica y solar, ¿recordás aproximadamente de qué monto estamos hablando? O sea, ¿las garantías constituían un monto importante? Sí, sí. Yo creo que había más de mil millones de dólares, es lo que se estima en el mercado, ¿no? Claro, correcto. Correcto. O sea, era un volumen muy importante porque fueron muchos proyectos, variaba el precio del megawatt. Las primeras licitaciones eran los contratos con valores más altos de megawatt que lo compraba Camés y demás. Lo que tiene también la energía renovable también lo que tiene es que vos una vez que la producís la tenés que consumir. O sea, no la podés mudar la contra que tiene. Entonces, inicialmente íbamos a consumir la energía más cara del sistema porque lo que produce el viento o el sol enseguida va al sistema de interconexión. No se puede almacenar en ningún lado. No es como una represa que vos vas generando en la medida vas teniendo el reservorio de agua y vas generando en la medida de lo necesario o una planta de energía nuclear que también la vas haciendo funcionar en la medida de la demanda. Claro. Lo querés, generás más o menos energía. Claro, correcto. Y te cambio de tema. Hay limitaciones en la cadena de suministros, el comercio de contenedores a través de los mares está pasando por una serie de restricciones. ¿Qué impacto tiene eso en el seguro de crédito? En ambas ramas. O sea, yo insisto como todo es comercio, todas las actividades son contratos y demás impacta todo y hay que ver cómo evaluar eso a la hora de suscribir los riesgos. Porque el cumplimiento en el seguro de crédito eso impacta en cuanto a la demora de los... Todos los contratos se demoran. Hoy se está regularizando de a poco la situación aunque hay un problema muy grande a nivel mundial con todo lo que es la logística. Pero la verdad que es un punto que van manejando las compañías que afecta más que nada al tema de la suscripción. Por ejemplo, en lo que es el seguro de caución cuando vos tenés que ver que un contrato que tenés que suscribir de cumplimiento local tiene un componente internacional en realidad hoy el factor de que llegue o no la mercadería no es lo más importante sino que lo más importante hoy termina siendo también el factor del acceso a la divisa al dólar por tener que comprar esa mercadería. O sea, son múltiples factores los que hay en juego a la hora de no solamente la logística. Claro, correcto. Entonces, vos sostenés que hay amenazas a la siniestralidad en caución. ¿Por qué? ¿Cuáles son los núcleos más importantes de esas amenazas? No, bueno, los efectos de la, digamos, de los efectos de la pandemia todavía están y de la economía que estamos transitando están latentes en la situación de que está generada por la situación económica de muchas empresas en crisis. Sí. Hay que ver cómo terminan muchos contratos que están garantizados cómo terminan. Hoy hay contratos que están incumplidos, que hay reclamos hechos a compañías de seguro y hay que ver cómo se está trabajando para la, o la reconducción de ese contrato, ¿sí? Una salida amigable o efectivamente van a terminar en una, en un siniestro. Claro, correcto. Por eso digo yo que la amenaza, la amenaza está, pero que vos ves ese comportamiento que no gatillaron las garantías ya todavía. No ves en los números de las compañías. Se está viendo un incremento en la siniestralidad igualmente. Hay, no estamos en épocas normales, pero me llama mucho la atención a mí favorablemente eso, porque justamente uno puede seguir pensando en el viejo adagio que fundan los contratos del derecho romano que decía que los pactos se realizan para ser cumplidos. Claro, Oye que las partes contratantes. En épocas, vos fíjate que yo digo, había épocas o momentos de la economía donde a lo mejor estaba más normal, ya me molé la situación, pero eran sectores los que estaban más golpeados, no toda la globalidad del mercado de la economía, sino determinados sectores. Bueno, esos sectores se ponía, era mucho más complicado suscribir un seguro de caución, porque tenía la posibilidad de la siniestralidad mucho más alta, porque ahí sí, la parte que incumplió la exigencia por parte del acreedor es, bueno, no me cumpliste, listo, te resindo y afecto el contrato. Porque mi negocio tiene que seguir. Hoy la pandemia tiene un elemento en común, una crisis que afecta a todos por igual y es un condicionante a la hora de renegociar, por lo menos lo que uno va viendo. Me tocó participar de algunos procesos de renegociación, de algunas operaciones muy potentes y vos veías esto, que la condición de la pandemia pesaba la hora de la negociación y trataban de encontrarle la vuelta para evitar el siniestro. A veces se logra y a veces no. Entonces hay que ver, ¿cuál es la situación de las fianzas a primer requerimiento? Cortito. Para mí es el lugar por donde va a ir seguramente creciendo en los contratos privados. Sí, sí, correcto. se aceptó por el código no código civil y comercial, no así, en el ámbito público no puede haber fianza a primer requerimiento. Pero en el ámbito privado yo creo que cada vez va a haber una mayor demanda, el seguro de, las compañías de seguros deben adecuarse a eso. de hecho, hoy saben que hay una exigencia y se activan rápido las garantías. O sea, si bien no hay un primer requerimiento, pero saben que hay una conducta por parte del acreedor como que se quisiera comportar como un primer requerimiento. Por más que tiene que tomar determinados recaudos y acreditar, pero va a haber una mayor exigencia por ahí porque va a haber una mayor demanda de los acreedores, digamos, de los comitentes contractuales. Va a haber y es todo un desafío para el seguro de caución, para los suscriptores. Ahí entra un elemento importante y quiero destacar que no es solamente la suscripción. El seguro de caución históricamente es cómo suscribo y vuelvo a ver al cliente cuando se le vence el contrato, cuando me pide una nueva póliza, etc. Y en realidad tiene que ver con el seguimiento del riesgo. Si hay algo que yo veo que tiene mucho para dar el seguro de caución en cuanto a innovación, cómo aprovechamos la tecnología tiene que ver acá. En lo que es modelos para hacer un seguimiento del riesgo. Porque el primer requerimiento te va a implicar hacer un seguimiento del riesgo mucho más cercano. Debería suceder el día. Pensar que la pandemia nos dejó solamente la póliza digital y nada más. O sea, lo que era solamente póliza aduanera, ahora todo el mercado es póliza digital y es la panacea de todo, es un error arrafal. Hay mucho más que aprovechar de esto acá, digamos, de la tecnología en el seguro de caución. Está muy atrasado el seguro de caución en mi parecer, pero no solamente acá, sino a nivel global, ya sea para desarrollo de productos más masivos, por así decirlo, garantías a nivel más masivo, como para los seguimientos de riesgo a nivel corporativo o empresarial. Andrés Cironi, CEO de For Growth Consulting, muchas gracias por haber dialogado con nosotros en la tarde de hoy. Aníbal, te agradezco enormemente el espacio, la convocatoria para poder compartir estos conceptos y espero que contribuya a tu audiencia en algo, por lo menos para pensar esto. Claro, claro que sí, Andrés, siempre es un placer hablar contigo, así que muchas gracias nuevamente y nos reencontramos con nuestros oyentes el próximo mes. Auspiciaron este programa. DC Sistemas Brindamos tecnología aseguradora, Corte Negocios, ERP integrado, Estadísticas, Portal Web, Sistemas integrales para la gestión de aseguradoras y reaseguradoras, con más de 40 años de experiencia en el mercado. 4393-0110 www.dcsistemas.com.ar El Seguro en Acción Información, análisis, actualidad, cifras y datos del mercado y nuestra exclusiva estadística interactiva. Todo esto y mucho más en www.elseguroenaccion.com.ar Somos un sitio web especializado en seguros y reaseguros de acceso libre y gratuito que edita un news referente del sector con más de 40.000 suscriptores. www.elseguroenaccion.com.ar FRIZ es una empresa especializada en la lucha contra el fraude en el sector asegurador. Cuenta con más de 180 implementaciones en más de 40 países. El software antifraude, accionado con inteligencia artificial, permite alcanzar un ROI en menos de un año. Para más información, visite www.frizz.com. Prodigal, software para la administración de cartera del productor asesor de seguros, multiaseguradora, multiproductor, rúbrica digital, interfaces de emisión y cobranza, versiones para la nube o para trabajar en forma local, Soporte técnico y actualizaciones. Más de 25 años en el mercado. Llámenos al 0221 427 3637 o contáctenos a comercial arroba softin.com.ar Reaseguradores argentinos Sociedad Anónima Raza Haciendo historia en el reaseguro argentino desde 1992 Experiencia Solidez y calificación AA- Estamos en constante desarrollo Grupo Más Asistencia Brinda brokers, bancos y compañías de seguros Soluciones totalmente automatizadas para servicios a vehículos, mascotas, hogar y siniestros Es por eso que presentamos a Drinca La primera plataforma totalmente automatizada para la gestión de asistencias de principio a fin Allí podrá pedir cualquier tipo de servicio de asistencia sin intervención humana Una nueva experiencia de usuario Más fácil Más efectivo Just Click Build Es una plataforma de gestión de siniestros para bajas totales y parciales con el máximo recupero del mercado Somos Grupo Más Y sabemos cómo hacerlo Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Desde la Ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Donde vos estás Coronavirus Medidas preventivas En Conexión Abierta Queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud Lavarse las manos con regularidad Toser y estornudar en el pliegue del codo Desinfectar y ventilar los lugares habitados La transmisión del virus es de persona a persona Mantén distancia y resguardate en tu hogar